Paz y bien, hermanos, hermanas, entre flores me he encontrado y entre lindos pajarillos, una rima espiritual que quiero hacer como juzgar del evangelio al son del evangelio de ayer, domingo de doce del tiempo ordinario. Recordad, hermanos, estos versículos que leíamos. No se venden un par de gorriones por un céntimo, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre Celestial. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados, por eso no tengáis miedo. Pero, ¿valeis más vosotros que muchos gorriones? Al dar la explicación de estas palabras de Jesús, quisimos ahondar un poquito en qué es lo que puede significar esta comparación que Jesús hace con los pajarillos. He bajado a la huerta del convento para estar en ese ambiente campestre de donde Jesús ha hablado en el atardecer. Y oigo, sí, allí a lo lejos los pajarillos que se van retirando a sus nidos. ¿Cómo es posible que Jesús haya tomado los gorriones, las flores, para hablar de una intimidad del Padre que nos llena de consuelo? Yo veo que este evangelio, esta homilía ha tenido resonancia, de hecho, pues son más de 300 los que han pinchado. A lo mejor son cosas también de técnicas. Bueno, ¿y qué es lo que ha impresionado? Pues ha impresionado cosas como esta. Alguien escribe. Ese, vosotros valéis más. Referido a la declaración del Padre, de que ni un pajarillo cae sin su consentimiento, me llena de consuelo y seguridad, de ser amada de Dios, amado de Dios. Esa es nuestra vida. Así que podemos vivir seguros y felices, guardados en su corazón. Esta es la impresión que ha brotado sencillamente de compartir estas palabras de Jesús. Jesús, ¿cómo es posible que Jesús tome a los pajarillos y llegue a decir que están cuidados por Dios? Pero, ¿esto es serio? ¿Esto es serio? ¿Meter a Dios con estas cosas? Hermanos, esto no es serio. Esto es revelación para quien se le da el don de la revelación. Pues si el Señor nos lo ha dado, aprovechémoslo. Y hundiendo nuestra mirada en el paisaje, en eso que está ahí delante, árboles, flores, vegetación que crece, veamos que hay un Dios que está aquí vivo y presente. Pero, ¿a Dios quién le puede importar esto? Una vez, buscando en internet algo de astronomía, vi que decía que toda la galaxia en la que vivimos es un puntito invisible porque los astrónomos han llegado a calcular que hay dos billones, un billón es un millón de millones, dos millones de millones de galaxias en el mundo explorado. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? Esto es una locura. Y Dios se va a cuidar de unos gorrioncillos. Y ahora viene la luz y la revelación de Jesús. Sí. Para que ese pajarito caiga al suelo, Dios tiene que firmar un decreto y decirlo consciente. No valéis vosotros más que todos los pájaros del mundo. Yo digo, Señor, me estás diciendo no que todos los pájaros del mundo, que el mundo entero. Yo valgo más. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, pensando y pensando en estas cosas, he dicho, voy a hacer unos versitos. No tienen cosa especial de literatura, de versos, pero son los versos de un juglar que puede coger su instrumento y cantar, y compartir, y aplaudir, y alabar a Dios. Bueno, he aquí los versos que les quiero compartir. Entre flores me he encontrado y entre lindos pajarillos, pensando, tú lo adivinas, en un poema divino. No me lo puedo creer que soy anciano y no niño, que es mucho lo que en mi vida como estudioso he vivido. No me lo puedo creer que un muy sapiente rabino, para hablar de Dios extenso, se fije en los pajarillos. Pues fue así, ni más ni menos, y el Evangelio lo ha dicho. Para hablar de Dios poder, Jesús se fijó en un nido. Van y vuelan los gorriones trabajando con su pico, y hay si alguno se descuida y debajo juegan chicos, que están tirando a matar, a ver quién tiene más tino. Las armas son tirabeques, y ver caer es bonito. ¿O acaso para el mercado, con cepos y otros auxilios, los cazan para vender y echar algo en el bolsillo? ¿Y qué cuenta Dios en esto, o teólogo atrevido? ¿Qué hay cosas más importantes para un Dios que es infinito? Dos billones de galaxias, dicen sabios entendidos, que van girando y girando en el éter conocido. ¿Qué tiene Dios que ocuparse de cuatro gorriones mínimos? ¿Qué muertecitos, qué muertitos han caído al tiro de unos chiquillos? Más Jesús sabiduría, verbo del Dios, del divino abismo, al ver lo que todos vemos, se lo ha pensado distinto. Y un decreto celestial afirmado nos ha dicho para que caiga un gorrión con el debido permiso. Los pelos de mi cabeza que el tiempo los ha barrido, están todos registrados en un celeste registro. Ninguno se ha de escapar de su círculo lucido sin que el ángel de la guarda presente el permiso escrito. Y la sopita que como y la camisa que he visto, todo, todo controlado por un padre tan solícito. no es policía secreta para el tropiezo y castigo, que es un padre de ternura que cuida hasta aburrirnos. No valéis vosotros más que mi mundo, bariopinto, que Dios no me cambia a mí por todo el mundo que hizo. Pues los pájaros son pájaros mientras yo, hijo querido, que ese Dios de amor y fuego se deshace con sus mimos. Dios es así sin remedio. Dios es mi padre amantísimo y acaso soy hijo miedoso por no haberle conocido. Mi Dios del santo evangelio, Dios altísimo y vecino, tú eres mi Dios de besar y llorar estremecido o igual agradecido. Besaré las florecillas pensando en Jesús bendito. Cuando mire a los pájaros veré a mi Dios en sus ritmos. Todo es por ti, mi Jesús, que el evangelio has traído. Todo el mundo es evangelio si yo a su estilo lo miro. Amén, hermanos y hermanas. Amén, aleluya. Que nuestro corazón sea sencillo, que sepa a Dios, ver a Dios en estas maravillas y sobre todo, sobre todo, que sepamos verlo en las maravillas y en las contrariedades de nuestra propia vida. A todos ustedes, hermanos y hermanas, paz y bien.